Hola Irene, buenos días, Carolina, José. ¿Cómo va? Les cuento que estoy en el foro canal, he vuelto aquí al edificio de la calle España, de esta capital. En este momento está desarrollándose la audiencia del Intendente Novera, les comento que el Intendente vino, vino al acto, está con su abogado, el defensor, Rafael Rivera Prieto, esto es un hecho, lo destaco, es singular, en los últimos años no había ocurrido que el funcionario público denunciado acudiera a los tribunales. Ustedes saben que el Intendente tiene inmunidades constitucionales, es decir, no puede ser arrestado ni traído por la fuerza pública, entonces él había sido simplemente invitado y podía venir si quería, era obligado a asistir, y lo hizo, lo hizo, llegó muy puntual, llegó a las 11 de los 5, pasó brevemente a la Cámara de Operaciones, a las oficinas, y después inmediatamente entró a la sala, y ahora se está librando una interesante contienda de argumentos entre el Intendente, entre la defensa, el Intendente Javier Novera, y el fiscal Diego López Ávila, está en juego un sobreseguimiento que otorgó la Cosa Carolina Valdesteros en favor del Intendente en una causa iniciada en el año 2016, con motivo de una denuncia que había interpuesto un contador de la municipalidad, que ya no trabaja allí, Juan Antonio González, que básicamente decía que habría sobresueldos y manejos irregulares de fondos públicos. Bueno, en esta causa lo que la jueza ha detectado, y por lo cual ha sobreseguido al Intendente Novera, es que no hubo una investigación en el caso razonable, hubo demoras, y aplicó esta doctrina, que es una doctrina que tiene, por supuesto, agresiones y rechazos, y tiene críticas, y bueno, están discutiendo en este momento si es aplicable o no a este caso. Es realmente muy interesante, en Tucumán hay varios planteos de este tipo, hay un planteo del Intendente Osvaldo Morelli, actor legislador oficialista, también en el mismo sentido, hay un planteo previo del Intendente Tarricio del Valle, ex Intendente Tarricio del Valle, José de Acuas Toda, y actual legislador, en fin, vemos que se ha divulgado mucho la cuestión, y entendemos que la investigación de las denuncias de corrupción son casi siempre terminadas en la nada, como dicen los fiscales, son muy complejas, entonces es realmente muy significativo y relevante lo que está ocurriendo ahora, sobre todo porque esta es la primera audiencia cara a cara, ¿no?, que se celebran los tribunales desde el asunto extraordinario declarado por la pandemia el 17 de marzo, así que bueno, aquí estamos asistiendo a un hecho, por lo menos, trascendente. ¿Cómo se lo vio Noguera, digo, cuando llegó? Bueno, vos contabas, Irene, esto de que es inédito, ¿no?, que se presente, porque tenía la posibilidad de no hacerlo también. Se lo ve en permanente diálogo con su defensor, está, digamos, muy activo, se lo ve con gestos, cuando hablaba el fiscal Diego López Ávila, que es el que está impugnando su sobreseimiento, se lo vio permanentemente como protestando, por lo que decía, con gestos, ¿no? Sí, claro. El juez lo hizo callar un par de veces, porque se escuchaba el murmullo y eso, bueno, no le ha agregado la palabra, pero en definitiva se lo ve en posesión del caso, digamos, con interés de que se conozca su postura, y en fin, ellos sostienen, en este momento lo estaban haciendo, cuando yo salí a hablar con ustedes, que el fiscal no tiene derecho a apelar por intervención de plazo, y eso es lo que sería extemporáneo su recurso. Claro, claro. Y eso es lo que yo creo que el sobreseimiento está firme. Bueno, entonces, están en esa discusión, vamos a ver qué resuelve el camarita de Frije Perigona.